Pedro Pablo Rubens. Paisaje con Filemón y Bauquis. La teoría del arte del renacimiento invierte la fórmula de Horacio, ut pictura poesis, la poesía es semejante a la pintura, al tomar una concepción humanista de la pintura considerada como una emanación de la poesía. Siguiendo esta tradición, Rubens realiza numerosos poemas literarios inspirados en la literatura clásica. En el paisaje con Filemón y Bauquis, toma como fuente la metamorfosis de Ovidio donde se evoca la hospitalidad. Júpiter y Mercurio pensaron en visitar Frigia y, después de intentar que alguien les alojara, recibiendo siempre la negativa por respuesta, decidieron probar suerte en una casa pobre en la que vivían dos ancianos, Filemón y Bauquis, que les obsequiaron con sus escasos alimentos. Como premio a su hospitalidad, Filemón y Bauquis fueron encargados de proteger el templo que se levantó en aquel lugar y murieron juntos, convirtiéndose ambos en árboles. En esta escena, el pintor flamenco traslada el asunto a un espacio residual de la composición para interesarse por la grandeza y espectacularidad del paisaje, cargado de dramatismo y tensión, tanto por las tonalidades empleadas como por el aspecto misterioso de la naturaleza, ofreciendo una amplia vista en perspectiva. La escena inicial está ampliada con dos paneles que se aprecian claramente, adquiriendo la tempestad su mayor grado de espectacularidad. Los árboles son arrancados y las casas arrastradas. Un hombre busca refugio bajo una roca mientras otro intenta subir a un árbol. Un buey se ha empalado en un tronco de árbol que es arrastrado hacia la cascada, mientras que en el extremo inferior izquierdo dos cadáveres humanos evocan el desastre de la tempestad para el hombre. La agitación que caracteriza esta zona de la izquierda contrasta con la quietud y la paz del espacio derecho, ocupado por los protagonistas de la historia. El historiador H. G. Evers considera que esta obra está constituida como si de un díptico medieval se tratara. En la parte izquierda se alude al diluvio y la muerte, mientras en la derecha se eleva a un mundo superior, tanto espiritual como geográfico. Gracias por ver el video.